En este libro, por ejemplo, mencionas que la burguesía nacional en México ha sido poco estudiada, lo comentas allá. ¿A qué se debe ese desinterés? ¿Tú crees que se deba a que se niega la existencia de una cultura de élite en América Latina? ¿O cómo crees que...? Bueno, yo creo que a la élite no le gusta ser estudiada. Es mucho más fácil llegar a una barriada y decir, mire, yo quiero saber un poco sobre la vida de ustedes, los pobres te lo cuentan de inmediato. Mientras que ser aceptado antropológicamente, sobre todo, es más difícil. Entonces, y no es solamente en México en general, en América Latina. Bueno, a cada vez hay un poquito más, pero no es un grupo social que se deje fácilmente estudiar. Pero en este caso, nosotros decidimos plantearlo en términos de la historia del proceso de industrialización en México. Estuvimos una familia que era muy pionera del siglo XIX en cuanto a industrialización. Entonces, vimos todas las etapas de industrialización, pero al final de lo que terminamos hablando era de la familia. Porque las familias de clase alta, en general, están mucho tiempo en la misma ciudad, tienen muchos rituales que los unen. Y entonces, si bien yo encontré lo mismo en la familia entre los pobres, entre los ricos ya se podía ver en la estructura del parentesco, que es la familia trigeneracional bilateral. Entonces, los bloques familiares son muy grandes. Y para mí, que esa es la base de la estructura social de México y de toda América Latina, de alguna manera, pero en México mucho más, porque se juntaron las culturas mediterráneas españolas con la cultura azteca, que también eran muy grandes familias y todo eso. Entonces, yo diría que ese libro no es tanto sobre, aunque es sobre la clase alta, sino que más que nada es un libro clásico, antropológico, de la estructura del parentesco. Y lo que significa esa estructura del parentesco es completamente el tejido social de, bueno, yo diría de toda América Latina, pero en México muy especialmente, es la familia. Bueno, eso por una parte. Y luego, después yo ya me dediqué a estudiar la política mexicana. Claro, la cultura política mexicana y chilena, ¿no? ¿Ah? Y chilena también. Bueno, después escribí un libro sobre la chilena para compararlo, pero ahora el libro que se va a presentar ahora en la Feria de Guadalajara es la culminación de muchos artículos y de muchas cosas sobre la política, la cultura política mexicana. Gracias. 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 Gracias.